Esto es para los bebes muchachas y para los bebes muchachas también Para los bebes más hermosos que existe en la tierra Claro que sí A esta, que al verla lo puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa, a esa A esa, que la quise con todas las puertas de mi alma A esa, a esa que por mi torpeza se fue de mis manos Y no son de crecer su cariño sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo realmente borrando Que no puedo estar sin su amor, pues la sigo queriendo A esa, a esa que la llevo grabando en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla 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 Que no puedo perder la tormenta ? Quisiera en este momento correr a buscarla